Y llega tras haber realizado su mejor temporada dirigiendo a uno de los equipos revelación de la pasada campaña, como fue el Alicante. Sus 10 puntos y 3 asistencias por partido le convirtieron en el base más importante que ha tenido este mercado veraniego. Llego con muchísima ilusión y con la perspectiva de hacer un gran año en lo colectivo, porque así nos veremos beneficiados todos, todos los jugadores. Y espero que estemos luchando por objetivos bonitos como son la Copa del Rey y el playoff. El base ya disputó la Copa del Rey y el playoff la pasada temporada con Alicante. Compartirá dirección con el belga San Van Rosson. Bueno, me parece un gran base, un gran jugador y creo que sí que somos muy complementarios y que la plantilla va a tener en ese puesto dos buenos jugadores. John Parr quiere huir de comparaciones con Carlos Cabezas. No considero que venga a suplir a nadie. Vengo a hacer mi trabajo, vengo a, como he dicho, a aportar todo lo que sé. Y lo que quiero es que el equipo esté en playoff Copa del Rey, que ya sabéis, he podido estar desde el año pasado y son cosas muy bonitas. El Mallorquín realizará mañana miércoles su primera sesión con el resto de sus compañeros.